Nosotros somos el grupo Inventor y venimos desde el Colegio Trileman Pilar de Madrid. Los protagonistas de este vídeo somos alumnos de tercero y segundo de la ESO y nuestro proyecto consiste en la realización de un prototipo con tecnología 3D de un asentamiento sostenible. Cuando nuestros profesores nos comentaron que la compañía Naturgy había convocado un concurso en el cual teníamos que proponer una idea para nuestro planeta, utilizando la tecnología decidimos apuntarnos y ponernos a pensar. Después elegimos el trabajo que íbamos a hacer y repartimos las partes que desarrollaría cada uno de nosotros y que reuniríamos en este vídeo explicando nuestra idea. ¿Qué cuál fue? Investigar sobre formas de conseguir un mundo más sostenible, ahorrando energía y consumiéndola de manera sostenible. Nos hablaron de la idea que surgió en el Foro Urbano Mundial para conseguir en las ciudades zonas donde los pobres urbanos se podían refugiar. Nos proponemos unas minuciudades sostenibles y autosuficientes, capaces de coger a personas vulnerables ante catástrofes como la que vivimos en la actualidad, la pandemia del COVID-19. Y mediante enlaces que nos proporcionan a páginas de diversos organismos y navegando por las webs relacionadas con el tema, recopilamos la información suficiente para empezar a trabajar. Como por ejemplo la eficiencia energética, la cual consiste en reducir la cantidad de energía que consumen algunos productos, servicios, el autoabasecimiento energético. La energía renovable son todas las energías que vienen de fuentes naturales. Además es mucho menos contaminante, como por ejemplo la energía eólica, la hidráulica o la térmica. En nuestro asentamiento sostenible utilizamos estas fuentes porque son fuentes limpias, naturales y eficientes, y casi inagotables. Son ecológicas, no vayan al medio ambiente, y son biocarburantes. El proyecto que presentamos es una idea innovadora, una idea que ofrece una gran ayuda a los pobres urbanos, ya que es una muy buena manera de avanzar como sociedad, siendo el asentamiento que presentamos inclusivo, sustentable, sin delincuencia al cubrir las necesidades básicas, y como no, con muchas fortalezas y beneficios. Esta ciudad tendrá como nombre Micronatricidad, ya que será una microciudad que tendrá como prioridad tanto a sus habitantes como a su espacio, naturaleza y ubicación. Se preocupará por el medio ambiente, ofrecerá ayuda a los pobres urbanos y favorecerá a sus habitantes. Ya que mejorará la salud ciudadana, habrá comodidad en el transporte, proporcionará eficiencia, y como no, también habrá muy buena seguridad. Al tener fuentes de energía sostenibles, no la haría dependiente económicamente de la ciudad anfitriona, evitando así problemas sociales. Además, esta contaría con huertos, parques y jardines sin gasto, ya que el agua en esta ciudad procedería de la recopilación del agua de la lluvia y la condensación. El ahorro energético sería máximo en edificios con aerotermio, acumuladores de energía solar y de agua, además de paredes y cerramentos aislantes. Nuestro proyecto es un prototipo en 3D de la Micro Nature Ciudad. Para poder realizar este proyecto utilizaríamos una aplicación llamada Tinkercad. Esta app nos facilita la creación de modelos en tres dimensiones. Estos modelos nos ofrecen una idea más real y nos muestran más fácilmente las ventajas que estos tienen. Las diferentes partes de esta ciudad se podrían mover según las necesidades, siendo así un modelo más flexible. En el caso de que quisiéramos imprimir esta ciudad en tres dimensiones, utilizaríamos un filamento PLA, ya que es más ecológico, es biodegradable y no emite ningún gas nocivo ni durante la impresión. Para dar más realismo a nuestra maqueta, colocaremos varias figuras con movimiento, ya que además estas simulan fuentes de energía, como son los aerogeneradores. También podemos encontrar toldos o presiones eléctricas, entre otros. Los materiales de robótica que utilizaríamos serían placas de arduino, sensores de luz, servomotores y servos de rotación continua. Nos gustaría que esta ciudad fuera un modelo a aplicar en el futuro y poco a poco conseguir una transformación mundial que convierta a la Tierra en la casa de todos. ¡Gracias!